Jorge Pineda dice que comienza en un nuevo camino, con la idea de triunfar en el torneo Apertura. Sí, una nueva etapa, un nuevo camino, como lo dice usted, que puede ser muy importante. Sabemos que esto habría que empezarlo hoy, porque no podíamos extendernos. Los directivos bien lo saben, pues, de que esta situación era premiante hasta cierta manera. Y gracias a ellos, pues, que han dado el aval para que se pueda iniciar el día de hoy. Es importante eso, Jorge, no perder más tiempo. Sí, importantísimo. Desde todo punto de vista, sabíamos que era o que iba a ser un inicio. Y el inicio, pues, dependíamos de lo que pudieran decir la Junta Directiva. Hablamos con ellos y, de una u otra manera, pues, ellos accedieron a que se iniciara este nuevo proyecto, este nuevo proceso, que puede ser halagador para esta institución. Así que, esperemos que las cosas se vayan dando de a poco, ¿verdad? Jorge, ¿qué significa que todos los jugadores o la mayoría del plantel haya atendido el llamado? Bueno, la verdad que eso me gusta. Eso me halaga el hecho, pues, de tener ese grupo de jugadores que ha sido responsable. Obviamente hay algunos que otros jugadores no se hizo presentes, pero bueno, en su momento llegarán. O en su momento, pues, se tomará la decisión si es conveniente o no es conveniente que se vengan, ¿verdad? Así que, esperemos que en los próximos días esto se manifieste de una manera en la cual, pues, las cosas vayan cambiando de una manera positiva para el equipo. Esto significa también que hay compromiso, ¿no?, de parte de ellos. Sí, definitivamente. Es un compromiso total, compromiso, pues, que nos puede llevar a lograr objetivos a corto o mediano plazo. Así que, estoy muy agradecido con ellos porque se han hecho presentes y esperamos que las cosas se vayan resolviendo de la mejor manera. No hay duda de eso. Sobre la situación contractual, el director técnico dice que continúan las pláticas con los directivos. Sí, hemos hablado, pero todavía no hemos... Eso, he hablado más con Nino referente a eso, pero se le iba a comunicar a la parte de la junta directiva o a todo, mejor dicho, pues, y resolver la situación. Pero sé que eso ellos lo van a resolver porque si son conscientes, pues, ellos tendrán que resolver eso, ¿no? Bueno, y además esto no será una barrera, ¿no?, para comenzar a hacer el trabajo tal como está planificado. Sí, sí, definitivamente. Ante el aval de ellos, pues, hemos iniciado este trabajo, esperando que de una u otra manera esto se manifieste de manera positiva para que en un momento dado, pues, poder iniciar bien el torneo, consciente de la responsabilidad que vamos a tener con esta institución. Jorge, ha llegado Orlando Ayovín, ¿viene a una prueba para que sea evaluado? Sí, sí, en su momento va a ser evaluado y ahí tomemos la... vamos a tomar la decisión de que si está en condiciones o no está en condiciones para podernos ayudar, bueno. Con imágenes de José Cruz, Óscar Lanza, Teledeportes.